Nosotros sabíamos y se ha hablado mucho de cómo se hicieron aquí unos contratos para construir unas carreteras que la verdad que nos han ordeñado como abacas. Se ha hablado mucho de eso, pero ahora se han ofrecido algunos detalles. El presidente en un momento habló de que iban a tratar de renegociar esos acuerdos que se firmaron en los gobiernos de Leonel Fernández para construir carreteras y entonces se establecía que si no pasaba una determinada cantidad de vehículos por ahí que pagaran el peaje, entonces el Estado iba a tener que pagar la diferencia. Esta semana el gobierno no ha anunciado formalmente si ha hecho la, si ha iniciado las gestiones para renegociar, pero miren ese titular que quiero compartir con ustedes y leerles lo que ha pasado. En términos económicos, cómo ha sido sangrada la República Dominicana con esos contratos. Ese titular que ustedes ven ahí, costo, peaje, sombra se dispara. Es de El Listing Diario y dice el periódico que a más de una década desde que se construyeron en el país las carreteras Juan Pablo II y el Boulevard Turístico del Atlántico por un valor de 305 millones de dólares, el gobierno dominicano ha desembolsado aproximadamente 19 mil 95 millones de pesos como pago del peaje sombra al consorcio autopista del nordeste. Entre el 2012 y el 2019, entiende hace siete años, el Estado dominicano entregó, pagó a la empresa colombiana, porque la empresa es colombiana, la suma de 16 mil 419 millones, lo que equivale a más de 282 millones de dólares. Oigan ustedes que el costo de la carretera se estimó en 305 millones y solo en siete años el Estado dominicano, solo por diferencia de peaje, pagó 282 millones de dólares y el contrato es por 30 años. Dice la reseña que hasta el día 2 de noviembre, estamos hablando ahora del mes pasado, el Estado dominicano pagó un total de 2 mil 676 millones correspondiente al 2020, es decir, solamente al año 2020, siendo este el monto más alto de los años contabilizados. El contrato de construcción establece que la empresa autopista del nordeste, señores, esta empresa construyó la carretera de Samana, les repito mientras ustedes ven ese desastre de carretera, que el contrato de construcción establece que la empresa autopista del nordeste, S.A., financiaría de forma directa el 80% del costo de la obra a cambio de que pudiera recaudar el 100% de los peajes por 30 años ininterrumpidos, pero las recaudaciones esperadas o estipuladas por la empresa en el flujo de vehículos por carretera no se cumplen. Por tanto, el gobierno dominicano está en la obligación de compensar esa diferencia para obedecer cumplir con el mínimo garantizado establecido en el contrato, es decir, cumplir con el mínimo garantizado de personas que supuestamente iban a pasar allí o de vehículos que supuestamente iban a pasar allí. De acuerdo con un informe elaborado por la Oxfam en el 1919, en el 2019, es decir, el año pasado, en los primeros ocho años de funcionamiento de la carretera, el Estado pagó a la empresa el doble de la inversión. Oigan eso. Todavía retan 19 años de concesión para que el contrato llegue a su fin. Y hasta el momento, la empresa colombiana ha devengado del Estado más de 328 millones de dólares, lo que supera la inversión del capital privado en más de 23 millones de dólares. Y faltan 19 años. El contrato fue enviado al Congreso en el año 2008 con una carta del expresidente Leónel Fernández, en la cual se establecía que el Estado dominicano garantizaba un ingreso mínimo a la empresa colombiana. La carta decía que el Estado dominicano obtendría ingresos por un monto de 900 millones de dólares durante la vigencia del contrato, cantidad que correspondería a impuestos y excedentes del peaje, pero hasta el momento el país solo ha tenido pérdidas. El costo del peaje sombra ha ido en aumento hasta el extremo de que este 2020, este año, verdad, fue el año de mayor desembolso del Estado dominicano con dos mil seiscientos setenta y seis millones de pesos. Y lo que cabe preguntarse en esto es lo siguiente. Atención. Leónel Fernández fue quien mandó eso al Congreso, ese contrato, diciendo que eso era un palo, que esta gente construiría en esta carretera, que en poco tiempo esa carretera estaría pagada, que esas carreteras tendrían de que tres carriles de ambos lados. Hay que ver la porquería de carreteras que esa manada donde se mata a la gente cada rato porque no sirve para nada. Pero el Estado ya en los primeros ocho años del contrato había pagado más de lo que costó la carretera. Quiere decir que si el contrato son treinta años, los otros veintidós años de contrato, el Estado, el pueblo dominicano entiende, se va a tener que estar siendo sangrado. Entonces, nadie me va a decir a mí que eso, si se firmó, yo no sé quién es responsable, porque eso no se puede quedar así nada más lamentándonos y si tenemos que ir a arbitraje a que nos nos fuñan allí porque nos masacran en los arbitrajes. Ese contrato debe poder renegociarse porque los contratos se suponen de buena fe y ahí no ha habido nada de buena fe y nadie en la vida puede justificar un contrato así en que yo te daño y te daño y te daño y te ordeño y tú no tienes ningún beneficio. Pero lo que yo quiero plantear formalmente es lo siguiente. El Ministerio Público creo que debe llamar a Leonel Fernández y preguntarle cómo llegó eso a sus manos. ¿Quién fue, quién fue que lo convenció de que firmara ese contrato? ¿Por qué? Porque no hay duda de que quien convenció a Leonel algún beneficio tiene que haber tenido. No hay duda de que quien nos metió en eso tiene que estar recibiendo o tiene que haber recibido alguna tajada para formar, para firmar, para promover, para hacer contribuir a que se firmara un contrato tan leonino. Entonces hay que ver con Leonel y decirle, mire presidente, usted mandó en el 2008 este contrato para que se firmara diciendo que esto era una chulería, mire por dónde vamos. ¿Usted recibió algo de eso? Ah, no, que no fui yo, que eso vino. Pues dígame de quién fue para buscar quién fue. Y entonces esa persona que hable en español, el que convenció a Leonel, porque de que ahí tiene que haber un negocio espurio, no hay duda. Entonces no es bueno que nos quedemos en el lamento, sino que es necesario que se investigue esto, porque alguien tiene que pagar por eso. No es posible que nosotros, que ya hemos pagado el costo de eso, que ahora tengamos que durar 19 años más dejándonos ordeñar. Y no vamos a meter a nadie preso por eso. No, eso no puede ser. Así no. Así que para adelante, Ministerio Público. A Leonel hay que llamarlo que explique eso. Y si no fue él, entonces que diga quién fue. Vamos a la pausa y regresamos. Y ustedes verán lo que viene ahora.